Luis Zerbruda, Grines, Claudio Rodríguez, 50, y últimamente durante muchos años, Rilke. La primera cita es de Rilke y dice, la física del cielo. La siguiente es de Paul Valéry y dice, ¿qué serías sin la ayuda de lo que no existe? La tercera de Antonio Gamoneda, no ha nacido y sin embargo ha de morir. Hay otra cita de María Victoria Atencia, ¿quién desmembrará un cuerpo que el amor incendiara si ya no existe nada sino el rostro del ángel? Y por último, un poeta muy bueno, a mí me gusta mucho, que era Navino, que es Rafael Guillén, que dice, jamás la soledad tuvo tanto sentido, nunca la transparencia se hizo tan visible. Todas estas citas yo creo que están entrañadas de algún modo en este libro. Y voy a leer ya el primer poema, el poema que abre el libro, que se titula Regresas. La luz que envuelve hoy tu casa, mientras a ella regresas, es la misma que un día te borró en la dicha pasajera de saberte amado. Tanto es así que no eres tú el que ahora en soledad camina, sino aquel que nunca acabó de llegar, extraviado en el único paisaje de la memoria encendida de otro ser. Por eso, un momento te detienes, para separado del mundo, escuchar de nuevo la voz de quien ya no existe, de lo que ahora te otorga el don inmortal de volver a nacer dentro de su olvido.